Esta es Lisa. A Lisa le gustan las bolas chinas. Ahora Lisa ha descubierto las Joy Ball Secret. Son revolucionarias. Son muy elegantes y silenciosas. Desde fuera no se ve nada. Las Joy Ball son el secreto de Lisa. Las bolas entrenan su suelo pélvico. Su sensibilidad aumenta. Las Joy Ball Secret funcionan como un trampolín. En cada bola hay una bola pequeña que salta con cada movimiento de Lisa. Así su músculo pélvico se vuelve súper fuerte. Y su vida sexual también. ¿Ya tienes ganas? Gracias.